Fuerzas kazajas matan a 26 personas en una operación antiterrorista que pretendía acabar con las protestas que sacuden el país centroasiático. De acuerdo con el Ministerio del Interior se han detenido a más de 3.000 personas, calificados por ellos mismos como delincuentes, y hay 18 personas heridas. Por otro lado, las autoridades reconocieron previamente la muerte de al menos 18 agentes del orden, según la versión oficial, dos de los cuales fueron hallados decapitados. El presidente kazajo califica de terroristas a los manifestantes que salen desde el pasado día 2 a las calles del país, y asegura que las protestas están siendo orquestadas por un grupo de instigadores. Ante la amenaza terrorista pidió ayuda la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva, un bloque militar en el espacio postsoviético que agrupa a seis países y está liderado por Rusia, parte de cuyas fuerzas de pacificación ya han llegado al país con el objetivo, dicen, de estabilizar la situación. Gracias. 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 Gracias.